Más alegría yo en vivo que lo hacemos en Iguartambel y su orquesta La Fara Internacional Así maestro Y lo vale La Fara Internacional Vamos a ver dónde está la gente a los alegres Bailadito eso Eso nos recuerda a Rodeo Crítame, prende la vena Crítame, prende la vena Debe empezar la cumbia en Marbella Debe empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, de la cumbiamba y de candela Prende la vela, de la cumbiamba y de candela La bonita más hermosa Prende la vela, de la cumbiamba y de candela Prende la vela, de la cumbiamba y de candela Para nuestro amigo de la violación Prende la vela, de la cumbiamba y de candela Prende la vela, de la cumbiamba y de candela Prende la vela, de la cumbiamba y de candela Chuyuyuy Sancito Y la parejita pasada, le vamos a ver la vueltita Sección cintura a las mujeres Ya es de madrugada, es hora de partir Ya es de madrugada, es hora de partir A Dios entrego el alma y a mi negra el corazón A Dios entrego el alma y a mi negra el corazón Esto ya los amigos, que están parados por allá Les invitamos a bailar a las amigas solteras Venga a bailar, venga a disfrutar Que yo siempre digo En mi beso, en mi vida Por eso disfrútalo, báilalo, bónsalo Y ahora es todo el mundo Vamos a ver dónde están los vas a leer Solamente los vas a leer ¿A dónde levantamos los afiches? ¿A dónde? A ver, mi estimado Entry ¿Dónde están las chicas solteras? Vamos a avanzar Levantamos, levantamos El son mi reina, mi reina, déjale ¿A dónde más levantamos? ¿A dónde más? Eso, mándele, trífalo ¿Dónde? ¿Dónde? Para todas las anilas ¿Y a dónde se van las camisetas al Barcelona? Va el señor Tiojer, traigan las camisetas Debe bajando Daniela ¿Y si Daniela no me quiere? Ajá ¡Vámonos, heredito! Aunque me duela Dejaría a Daniela Aunque me duela Dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere Y si Daniela no me quiere Yo tengo a Fernanda Y muchos amores Yo tengo a Marisa Lorena Lorena Dejaría a Daniela No me canso con ella No me canso con ella Aunque me duela Dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere No me canso con ella ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? Solamente con los más alegres Arriba Cintura 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 Sonando los cueros Sonando los cueros ¿Dónde está el público más justicioso? Levante la mano arriba Levante Arriba Arriba Que suene Que suene la palma Que suene la palma Hola, 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 hola Hola, 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 Roberto Ahí estamos Orgenda La Jara Internacional La Rosa Ojalá Volito, movidito Jutita, lana, jutito De mi cuerpo sale chispa Si te muero el atinito Volito, movidito Jutito, los dos jutitos De mi cuerpo sale humo Cuando mandas junto a mí Abrí la puerta Fue de sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Volito, mando Vente y consola Bailando el ritmo que sale monta Contrañera No sé quién era Quiero bailar como una fiesta Bailamos juntos Y como bronce Pasamos juntos toda la noche Abrito, movidito Jutito, los dos jutitos De mi cuerpo sale chispa Si te mueves rapidito Abrito, movidito Jutito, los dos jutitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Audio Max El hombre de las perillas ¿Dónde está el público más budicioso? A la chica de negro Beso Movilito, movidito Jutito, los dos jutitos De mi cuerpo sale chispa Si te mueves rapidito Movilito, movidito Juntito, los dos jutitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta Fue de sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Vente y tomando Vente y consola Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailamos con una fiesta Bailamos juntos Y como broche Pasamos juntos toda la noche Movilito, movidito Juntito, los dos jutitos De mi cuerpo sale chispa Si te mueves rapidito Movilito, movidito Juntito, los dos jutitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí ¿Dónde está? La gente de la costa ecuatoriana Las manos arriba Yo quiero ver, yo quiero ver Si hay turistas De esta noche ¡Arriba la mano los turistas! Eso, ya tenemos premios Por acá ya tenemos premios ¿Ah? Es que así que me lleno de amita A poderse piensa Bueno, en esta partecita compadre Me atrevo a regalar una botellita ¿Dónde está el público más bonicioso? Vamos a ver, ahora sí ¿Dónde está la gente más alegre? Y salta, y salta Y salta, 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 salta Y salta, y salta No, 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 no vale No vale, no vale Más alto, más alto ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está el grupo más bonicioso? Vamos a ver, ahora sí Solamente el grupito Solamente el grupito En esta partecita Solamente la gente más alegre Vamos a bailar ¿A esto? Suena música, amigos Ay, pero qué rico Vamos a bailar Vamos a gozar Porque La diferencia Pedacito a pedacito Que quiero comer todito Tus labios Tus labios Tu lengua Tu lengua Tu bella boquita Tu Pedacito a pedacito Te quiero comer todito Ese vito Renodito Es todito para mí Es todito para mí Pedacito a pedacito Te quiero corazóncito Porque te quiero amorcito Y ser dueño de tu amor Y ser dueño de tu amor Pedacito a pedacito Que quiero amor De tu labios ¿Dónde está la mujer? Pasadena Esa mano Sorrida Pasadena 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 Pedacito a pedacito Te quiero comer todito Tus labios Tus labios Tu lengua Tu lengua Tu bella boquita Es todito para mí Es todito para mí Es todito para mí Pedacito a pedacito Que quiero comer todito Que quiero comer todito Que ese lindo cuerpecido Es todito para mí Es todito para mí Es todito para mí Es todito para mí Y ese mambo Con elegancia Suena sabroso Sección Cintura Maestro Sección Cintura Venga Eso Venga 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 Yo quiero ver ¿Dónde está la mujer Más sexy de la noche? Esa cinturita 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 Viva Los Priostes